Este barrio no es tan peligroso, fin de año por constitución, la historia del polaquito El Plu es el Plu, streamer de la hostia Y está haciendo un contenido bastante, bastante piola en Youtube Lo he visto varias veces, hoy lo vamos a reaccionar para nuestro canal de Youtube Si, 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 vinimos nomás con el Club de Nuevo Donde en Constitución Último video de este 2023 Y primer video con este celular nuevo, saludo para iPhone Manfield Que lo hizo posible, nos vamos a encontrar con alguien que no conozco Y ustedes capaz que tampoco, así que vamos a ver que onda Y salir a buscarlo, eso no es para cualquiera Buscar el dinero y volver para mi casa Esa es mi tarea En la calle el respeto se gana Y algunos quieren pagar monedas Pero el respeto en la calle no se regala Eh, algún día en un vlog del Plu Se va a cruzar con vos, Trujito En esta instancia te cruzaré un amigo que está tocando la flota Que es que... Que es que la cloco Que es que la cloco, eh Bueno, nos vamos a encontrar, como les decía, con una persona que se llama Oscar Alejandro No sé si es Oscar o Oscar, viste Pero ahora nos vamos a enterar Es una persona que, bueno, hace video para Youtube Y lo vamos a llevar a hacer un recorrido acá en Constitución Y de paso yo voy a grabar un vlogcito que la gente tanto lo pide Les agradezco a todos los que hacen en la guante Acá los videos de Constitución Y bienvenidos a otro video Les quiero contar que el celular que me habían robado Lo recuperé Pasó una secuencia que ya se los voy a contar mejor en otro video Y... Bueno, nada, estamos con este Que gracias a Iphone Banfield Que tenemos un lindo ser, papá Uno de los pocos videos del Plu En Constitución de Día, viste Porque no, no suelo venir de Día La magia creo que está de noche Estamos en 30 de diciembre, amigos Estamos en la fiesta La gente está haciendo plata, viste Y tiene envoltorio, tiene todo, compa Y hace rato la verdad que no grababa un video acá en Conti Y que se sienta como en los primeros videos Y ese me gusta, macho Mirá, papel de regalo para agua Todo full, la gente está haciendo dinero, amigo Hay que hacer dinero Hay unas gafas Y te compran una, eh No, hermoso, papá Bien, prega, me pongo un montón de negocios Gente que va de acá para allá Y nosotros que estamos yendo adentro de la estación A encontrarnos con nuestro amigo Caso de Youtuber con el que nos vamos a encontrar, eh Un Youtuber de alta dama Ay, es de la Internacional Quiero entrar a mi estación, papá Mi estación parece medio posesivo Es la de mi bar, es la de mi bar Imaginate que todo esto está hecho en 1800, papá Que dejé de ayudar un poco a la gente de la calle Cuando un amigo me comentó que él en vez de ayudar De hecho, saludos para el Jota Se frenaba y le compraba algo para que lo puedan vender En vez de darle plata, regalarles plata Porque cuando vos estás regalando plata Digamos que estás criando un limonero, ¿entendés? En cambio, si le compras algo para que venda Y si haga su plata capaz que ahí estás criando No un limonero, sino una persona Que, pero bueno, se busca la vida y el trabajo, ¿viste? Che, no sé quién es el tipo, eh Y me encontré con mi amigo el Rama Que en realidad estamos hace unas horas juntos Pero bueno Van con ese pensamiento Oscar Alejandro Me olvidé de preguntarle si era Oscar Oscar Y la verdad que no le pedí que salga acá mi video Tipo, vení Oscar, vení Porque esa, esa, es como si yo soy como... No me aceptaste una poca Pero estuvo bueno Vayan a ver a su canal Estrena para el 8 más o menos de enero Me dijo En un lindo video que lo hicimos recorrer Constitución Y me encanta porque Este es mi barrio, amigo Y quieran decir lo que quieran deciros Lo que sea Esta es la realidad que se vive en mi barrio Es muy distinta a la que se vivió hace 20 años Pero lo que pasa ahora Y lo que yo busco con mis videos Es eso Dejar Plamado lo que sucede hoy en la realidad En el barrio donde me crié, básicamente, ¿entendés? Sé que hay mucha gente que alimenta su morbo Viendo estos videos, etcétera Pero el fin mío es eso Y tratarte también, si puedo, dejar un mensajito De que hay gente de la cual nos estamos olvidando Hay cosas que hacen ser humano que no están bien hacer, etcétera Si puedo dejarte un mensajito de eso Te lo dejo también, viste Así que nada Ahora estamos con el Rama Y yo dije Mirá, aquí estamos con el Kevin Hace altas cosas Un se parece ahora ese Estaba distraído ahí con el cielo Y no lo quería molestar, viste Y cuestión que ahora Ayuda a todo lado Y espera que sea de noche Eso es buen artista Mucha gente que viene Esa gente que viene el laburo No tiene nada que ver Con el contexto que se vive en el barrio Después de las 20 horas, ponen, ¿entendés? A mí me gusta mostrarte un poco ese contexto, viste Un dato curioso Acá, en lo que es hoy en día La Plaza Garay Plaza Garay, papá O Manuel de Rosa declaró su rendición, brudo Imaginate Qué increíble El tema que se escucha ahí Esta es la esquina de mi casa No hagan ranchada Único aviso, dice Con el contexto No haga No hacer ranchadas, chicos No, y por otro lado No ranchadas Único aviso Debe ser duro, eh Un dato curioso Acá, en lo que es hoy en día La Plaza Garay Juan Manuel de Rosa Declaró su rendición, brudo Imaginate Qué increíble El tema que se escucha ahí Siente mi corazón Te los pago, papá Santiago Qué bien, amigo Qué linda feria que se hizo acá en la Plaza, eh Plaza Garay, amigo, mirá Hoy en esta Plaza se ha dado una feria así, loco Con un par de pilchas ¿Está copado, loco? Viste, está bastante bueno eso Capaz que culturalmente no está tan bueno Porque al menos en lo personal Lo que me demuestra eso Es que hay más gente con necesidad Que sale a vender su propia pertenencia, ¿entendés? Busca lo que no le sirve tanto Y busca venderlo para hacer unos P Pero está bueno también Porque gracias a eso También le dan otra posibilidad Alguien que también No tiene para comprar algo Viene acá, se busca algo Para vestirse a buen precio ¿Dónde está Oscar el Español, loco? ¿Es el Español? Viste, está la Plaza Garay Mirá ese hermoso edificio Eso me lo voy a comprar yo Te imaginas que un día sea real Todas las cosas que dije en los videos Tipo, una moto así me voy a comprar O etcétera, viste Cuando vi un par de autos Que dije Un auto así me voy a comprar Estaría re bueno, amigo Ahí yo me pondría En el Centro Cultural La clásica es Las calles que huelen Que increíble ¿Y esto qué es? Igual acá justo un poco Pero ya está Pasado Todo el día Todo de noche nomás, viste Ahora la Constitución Así que bueno Vamos a dar una vueltita Vamos a ver qué onda Que nos muestra Esta noche, ¿no? Estamos en 30 de diciembre Hermanos Y la verdad que bueno Ahora me tengo que ir Antes de las 11 A tomar un colectivo Son casi las 10 de la noche Gracias amigo Gracias Maxi Por los 8 meses Te quiero hermanito El de Uruguayo Tenemos un par de estos lugares Que dentro de un poco Voy a entrar a comer Mirá por ejemplo Es de comida dominicana Loco Yo no terminé de comer Amigo real bajón Era un plátano frito hermano Plátano frito Que rico Yo nunca lo había probado Amigo Y es como una batata Rara Pero riquísima Que loco Está buena la comida Por eso digo que Que está Es la nota Ir a comer En los lugares dominicanos Porque Tiene buena gastronomía Como un amigo Que está laburando Viste Y esta es una de las calles Que creo que no traje Por acá el video Nunca Yo una vez me compré Unas camas acá Hay un lugar ahí Que vende camas Todo cosa Hecha con madera Viste Como una carpintería Estamos caminando En la noche de constitución Bastante tranquilo Quiero el del perro La señora El que de acá Como que no tiene nada Que temer Va a estar re tranquilo Yo no sé Como estarán pasando Ustedes las navidades Espero que la estén pasando bien Y si no la están pasando De una forma Que ustedes quieren Les digo que bueno Que ojalá pronto La pasen como ustedes quieren Y que también no se bajonen Viste Que a veces Queres tener tal cosa En la mesa Queres tener tal regalo En el arbolito A tal persona A lo tuyo Pero las cosas Pasan por algo Viste Tenés fiesta Todo el día Viste Saltamos de una charla A otra Tenés fiesta Tiene torta frita Mañana me saca la peluquera No hablo No hablo Las mechas Mañana Mi deuda de peluquería Por eso Fierro Habla bien No hablo Encima te lo muestro Acá Todo el proceso Ah En serio Tío Que viejo Todo el día Todo lo hace acá Todo Mira que bueno Bueno Buenas Una churrería Acá para los laburantes Están aquí En el salto Y conchabamba Hermano Mirá que lindo Este con luces Para Oscar Que pregunta Mira Pernocta El siglo XX Hotel A partir de las 19 horas De 9000 pesos De domingo a jueves Papá Que bien Tiene con hidro Todo Muy piola Es chava Muy barato Económico Para los que Bueno Son de otro país Que No creo que sea Tanto público De otro país Pero bueno Bienvenido Para los que son De otro país Si son de otro país Escuchaba Un dólar Mil pesos Es re loco Porque yo te juro Que nunca me di cuenta De eso acá De eso que hay acá Ves Son oficinas de lujo Prácticamente Arbolito Todo Y a veces acá Tiene gente Prendiendo la pipa Loco Te lo juro Por mi vida Mirá Un lugar de lujo Amigo Zarpado Viste Y de este lado Canal 13 Amigo Económico A mi me gustan los los del plus Porque puede pintar cualquier cosa En cualquier momento Y bueno Como les decía Acá estaba Canal 13 Y ahí recién pasamos Y te pide un pucho Viste Y está con Pakistán Están en su mundo Imagínate Están con Pakistán Y siempre valen la suya Y nosotros vamos la nuestra ¿Cómo pasa? Buenas noches hermano Mirá la autopista arriba Algún micro a larga distancia Y andás a ver De dónde se están haciendo esas personas Necesito este Que en algún video nos metimos Que te conecta con Narnia Están dispuestos por la iluminación Que dan coche Y siempre tienen alta promo Boludo Bueno Tiene buenas promos Y bueno Hay mucha gente que viste De Shotman Gracias por la suya Gracias por la casa Y mi destino No le voy a mentir Es Ese lugarcito Que está Allá Es el mejor lugar De Pancho De la ciudad Ah Le tiraba toda la publicidad No No Pero son muy buenos Muy 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 buenos Hermano Tiene Morfón Panchito Común Loco No está El super duper ese Que quiero mostrarles Pero bueno Vamos a Morfón Uno bien peor Anda de salsa Solo que siempre Vengo a comer Pancho No puedo creerlo Ya le mando Debo picante Es el roquefort Si no es medio Uy la cantidad de cosas Uy yo no sé No Yo le preparo premio Vete a mi fuma A preparar Mirá que máximo Son dos salsas Después si no te cobras No me queme Papita Papilla Papilla No 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 mirá lo que es Es pancho Mucho bicho Imaginé Que peor Mira lo que es Ese pancho Mucho bicho Y papita No 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 Está mal Que nadie te diga Cuánto Algunos si sabías Si Mirá lo que es Ese pancho Por favor Los pibes vienen Y comen papita Solo Viste que no Acá encontró Papá Qué buen pancho Micho Yo voy bajoneando Como lo dios Amigo Man Literal que Es el mejor Pancho Ya no Uy me doy una Usted tendrá que explicarme Si no es el mejor Pancho de Buenos Aires Literalmente Más como lo preparo yo Viste que les mando Su preparación Me hubiese gustado Que tiene jamón Y queso No ¿Cómo jamón y queso? Y viene con queso rallado Es el quesito el tipo Pero es lo que toca Tu Roma Gracias Universo Por romper esto Mira hablamos 700 pesos Mirá con qué lindo Fuego Constitución Hermoso No sé Dejame la coquita Ya El viejito que estaba Con la canata Fíjate Después de retroceder En el video Se llevó la coca Mano ¿En serio? Mano yo lo estaba viendo Me dice yo lo estaba viendo Pero se la llevó Me despedí dos segundos Me dice No Se estaba esperando No El que iba a comprar Y se fue Se busqueó la coca Ya me di cuenta Tramigo No sé si te viene el video Después me voy a fijar Cuando esté editando Y dar cuenta No se le dio la coca Si te la llevó El tipo no se le dio Me dijo no pasa nada No boludo Así que la vamos a pagar Que atrevido ¿no? Hijo de coca No atrevido No me digas No me digas No se le dio No se le dio Y si viste que Ahí en el video de fondo Podés ver un par de higienas Que andan dando vueltas A ver si se agarran algo Pasa que hoy estamos en 30 Amigos ¿Sabés cómo se salva la fiesta? Pero bueno Lo que no se sabe Es que se están condenando Ellos mismos Viviendo Lo mismo siempre Tendido haciendo esas cosas La única forma De cambiar las cosas Es empezar a hacer Las cosas ahí tiendas hermano ¿No? Que se yo Re profundo ¿no? Nunca Nunca fui tan profundo Con una palabra Después de tomarme un trago de coca cola Se regala A ver si no mando palo Para acá en cualquier lugar Te mataste hermano Te mataste Chocovic Dino miró Para atrás A ver si alguien miró No es chupón Re huevo Re huevo y bella Se juega Abril así nomás Pimbate Subburule Uno no veían acá Filma esas cosas ¿Entendés? En el barrio Pero bro Se puso delante mío El chabón para mí Una falta de repito Que usted se me saque delante mío ¿Me entiendes, hermano? Así que digo, bueno, te regalá, te vuelvo a parar el video. Creo que iba como otro Pancho, pero me dejó aplacado, ¿no? Me dejó como, ¿viste que dicen que el cuerpo entra en un modo de reposo, viste, cuando consumiste algo? Un poquito alrededor para que observe ese panorama, gente esperando al colectivo, colectivos que pasan, la estación constitución, y todo esto me enredamos así. Pasaba todos los días por ahí yendo a para el coche. Bueno, en el cierre más ponemos la otra cámara, y viene todo. Sí, seguramente. Y ahora uno que quiere ir al baño y no sabe dónde carajo me va. Y allá a mi espalda recontra remeando y yo con alta gana me va, me queda atrevido eso. Es una estatua que nunca había visto este bajo, loco, bro. Juan Bautista Alverde. Parece la excepción de policías de nación, gusta mucho verlo. Re zarpada. Una antigua boca de sute, que creo que ya no funciona más, ¿no? Por acá entran los trabajadores. Por acá entran los trabajadores. La cerraron porque si no había oficina ahí, o sea, ¿eh? Mirá que loco, ¿no? Aquella es la que entra en los laburados. Ah, por aquel lado entra en los laburados. Y acá tenés, constitución, mirá, de otro lado. Petrobus. Otro aspecto. Gente esperando para tomarse el colectivo. Vayan a escuchar los temas del Rama, que ya no están tan nuevos. Y aquí en el barrio, Johnny Walker, 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 Johnny Walker. Y está bueno, están haciendo en poco, porque bueno, acá, viste que mucha cultura dominicana, incluyó en el barrio. Y bueno, de a poco van saliendo artistas argentinos, papá, ¿eh? ¿En poco o no? Don Ramón, porque síganme ahí en Ítaro. Ya saben, ¿eh? Y estamos acá, mero. Hermoso, ¿no? ¿Cómo me sirve este lugar, o no? Siempre digo lo mismo. El tipo pasa contento con la familia. ¿Viste? Nosotros pasamos por acá, viste. Creo que se dieron cuenta que van a salir en un video, ¿no? ¿Cómo andan, chicos, no? Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Qué hacen aquí? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Yo soy fan tuyo. ¿Sí? Gracias. Bien ahí, gracias, amigo. Ahí van a salir en el video. Gracias, raco. Y la gente se baja, ¿eh? Tenemos gente laburante, ¿no? ¿Y creo que Conti debe ser de los lugares más sucios de la capital? No, hay peores. ¿Hay peores? El centro es peor, amigo. El centro... Ah, porque ya a veces me sorprendo por estas cosas, ¿viste? Hay peores, hay peores. Caminar por Tallá, por Cepacha, por Macero. Pero no es el microcentro. Acá se va a ser más sucio, también hay lugares más sucios. Está, bueno, vamos a ir al centro, entonces, pronto. A recorrer un poco la calle del centro, ¿viste? Y voy a tener un poco la parada de Bondi y vino a toda llena de gente. Que estas paradas las hizo el gobierno de Macri, ¿viste? Quedaron en facheras, pero estuvieron en su momento... No sé, tardaron un par de años en hacerlo. Sí, los metrobús fueron un gran dolor. O sea, ahora son un gran alivio al tránsito. No te voy a mentir. Pero en su momento, mientras lo estuvieron construyendo, era un dolor de huevo. Hay un par de... ¡Un, dos! ¡Ay, la concha! Ahí justito. Gracias, chicos. Por favor. Se cayó todo justo. Mírate las candelas. Gracias, capa. ¿Cuánto están las candelas? Mil pesos, mil cada una. ¿Mil pesito? Mil pesito, la de 20 tiros. Voy a llevar a jefe yo también. Dale. Cayó la venta, se cayó la mercadería y cayó la venta también. Sí. Es justo. Sí, los niños autistas, jodidos, loco, con la pirotecnia. Por eso, estas que son luces, nada más, cha... Puedo bajar a Harry Potter un rato. Tienes lo más a papá. Puedo bajar a Harry Potter un rato. Ahí estamos, muchas gracias. Que tengas una noche, felicidades. De nada, germancito. Siempre... Mira ahí, amigo. Tente de rebatearlo, no me faltó la rebateada, ¿no? Mil. Y dije, bueno, haceme cinco. Pero dije, bueno... No, pero mira, la realidad es que... Capaz que se la venía de 800. Claro, entiendes. Pero la punenta es que... Vos te tenés que quedar tranquilo porque vos actuaste... Hiciste ayudar a un tipo que se le cayó la mercadería, compraste. Si el tipo se quiso abusar de su picardía, le recabió, se está condenando al mismo, ¿no? Haciendo abuso del prójimo. No, pero es peor, no. Haga ser uso, no abuso, hermano. Esa es la realidad. La pulenta. El plug. El plug es el plug. Te juro, me di cuenta cuando... Se crean siempre hace buen contenido. Hace mucho contenido de construcción, está bueno. Es una mina, pasó acá en Conti, piso así, guacho. Este como es. Y estamos bastante tranqui, bastante suave. En la estación de construcción. La gente pega a cualquier lado. Para donde me dan en la calle, pero para un poco. Aparte ahí, todo el mundo está ahí. Y estas son las boleterías de trenes larga distancia. Viste, está bueno. Y bueno, tenés gente que labura. Ya está mucho más linda la estación, ¿eh? Mirá lo que es, guacho, la estación. Es hermoso. Mirá lo que está iluminado. Ahora la prendo acá. Ahora la prendo acá. Antes era tierra de nada. Mirá, me encanta, la construcción es hermoso, loco. Por donde lo miro, por lo mí es hermoso. Y por acá la salida... La plaza y la estación están realmente muy habitables, muy linda. Trenes largas distancias, dice. No, está muy linda la estación de construcción. Te traigo a este lugar viejo. Porque si te filmo acá, parece una escena de cualquier película antigua, guacho. La última que filmo fue en 2019, cuando nacíamos para La Plata. Es el torneo de Ferreira. De verdad, parece... Una escena de cualquier película antigua. Y de paso, ya que disco lo del tema, te invito a escuchar mi último tema. Que saqué hermano en YouTube. Y si le paso por el lado de mí, no me bien. Camino peor que la vida la tengo de reen. El tiempo se me acaba de que me jude, no hay quien. Si no me sale, vuelvo el intento otra vez. Acá saliendo un poco de la estación de la institución. Que me jude, no hay quien. Nada me está de escuchar mi último tema. Camino peor que la vida la tengo de reen. El tiempo se me acaba de que me jude, no hay quien. Si no me sale, vuelvo el intento otra vez. Acá saliendo un poco de la estación de la historia mítica. De acá que fueron hechos reales. La realidad es que hasta el 2016 más o menos, no se sabía si eran hechos reales o no eran hechos reales. Encontré un archivo de film de, bueno, la persona en cuestión, el polaquito, no lo pueden encontrar en YouTube, y cuestión que, bueno, nada, lo ahorcaron acá, adentro, viste, en uno de los nenes por ahí, y un garrón, loco, porque el pibe se había enamorado de una prostituta y lo quería sacar, la quería sacar de ese laburo, viste, y muy, muy loco, de hecho, muchos de los pibes que son así medio ruedecitos en el barrio, le ponen al toque el apodo de los polaquitos, viste, y en su momento, esta historia, bueno, era bastante conocida, pero era como que nadie sabía si era real o si era falsa, viste, y cuestión que, en 2017 salió este archivo, 2016, creo que o algo así, salió este archivo de film, y pudieron encontrar veracidad porque no había algo que dé pruebas facientes, digamos, viste, así que, que es una historia loca de contar, hay una película basada en hechos reales, que la pueden ir a ver, y resulta que, bueno, el pibe, van a decir así, se enamoró de una cariñosa, que esa cariñosa laburaba para alguien, que controlaba un poco todo el laburo de ese tipo, acá en Constitución, y cuestión que, bueno, se metió con la equivocada, el tipo la quería salvar de esa vida, haciendo creer que se mató a él mismo, cuando, en realidad, bueno, lo había matado a este tipo, alias el tuerto, y está buena la película, se la recomiendo, aparte actúa a Abel Ayala, alto actor, y te muestro un poco lo que es Constitución, en los años, tipo, 2003, 2002, por ahí, que en ese momento era otra realidad, creo que los pibitos en ese momento se iban. Y creo que Abel Ayala también tuvo una vida bastante complicada, si mal no recuerdo, que se escapó, que vivió en la calle, creo que vivió en Constitución también, o, o, las cercanías, y lo sacaron de un hogar para ir a hacer la, la película. Todo para la calle, era, estaba moda, como, hacer unos pegis, tal, a la base, un hoguito, loco, y nos seguimos, enraeces, ya. Por lo menos llegué a vivir un poquitito de esa época, de que, bueno, yo era pibe, pero, los pibes que tenían mi edad, y que capaz las familias le daban otro tipo de libertades, se iban para la base. Yo, por él, mi familia no me dejaba ir de huachín, pero sí la sabía, porque, bueno, vivía acá en el barrio, había algunos que se iban para la base. ¿Quién no se enamoró una cañez? Y capaz, a mí no me dejaban, con suerte, me dejaban ir al Espineto, que era un poco más cerca. De Varela era, a Belayana. ¿Viste? Y zafaba. A mí me placer que ahí tenés una central de policía, loco, eh. Mira, hasta tenés varios policías ahí. Y corte, acá estamos en Constitución, increíble, ¿viste? Increíble. De hecho, ahí tenés patrulleros estacionados, mira. Lucas Espíndola, te mando un gran saludo, feliz cumpleaños, amigo. ¿Este es lo mismo? No entiendo, porque acá hay CPFA, ¿viste? ¿Y acá qué será? Da un cagazo, entra igual, termina de NACA por entrar acá. Y acá tenés que hay par de barracas, loco, allá abajo. La calle que estamos haciendo nunca los traje, ¿y esto sigue siendo Constitución, o no? Sí, casi, barracas ya. Como que esta calle debe ser misma, no sé. Sí, para mí sí. En realidad la otra, para mí se limita. No, para allá, barracas. La siguiente, la que... ¿Te recomienden la peli? No, sí, me amaba. Opa. Te voy a recomendar las comunes. Sí, sí. No, no, no me di cuenta, nunca me di cuenta que ahí era un hotel, loco. Que no se confunda, porque hoy Oscar le dije hotel y pensó que cuánto sale en la noche. Son hoteles familiares, tipo, que bueno, algunos no tienen habitaciones, sean alquiler, etc. Porque son gente que vive hace muchos años, chavante. Como que antes funcionaba mal hotel. Hoy debe haber habitaciones alquiler. Claro. Pero ni tanto, muy poca, eh, salir una cada tanto y... Si yo entraba ahí, podía entrar al tema cuando se descuenta, yo no salí ahí. Claro. Porque los hoteles suelen ser tipo de libre acceso alguno, eh. ¿La mayoría? Hay algunos que son medio cerrados, viste, pero puede entrar, no hay conventillos. Hay algunos que la portera te tiene que abrir. De hecho, sí, estaba muy bueno y eso es una cultura acá en el barrio, loco. Estaría bueno un día poder mochársela. Acá más donde los quería traer, mirá, al verdadero puente, amigo. Ha habido publicidades de todo tipo acá en este puente, de personal, de esto, de eso. Puente viejo, eh, ¿no? Mirá, y pasan los autos por ahí. ¿Eh? Y así, ¿eh? Para ahí. Y para acá. Hermoso puente, ¿o no? Uh, será que lo mostró el tipo. Qué lindo para venir caminando acá. De noche, como que te hacen pollos, me parece, ¿no? Y ahí tenés todas las vías del tren. Y pasa el trencito nomás, y pasa un taxi, hermoso taxi, loco. De lo que pocos quedan. Y acá los pibes, de repente. Allá todo es un Buenos Aires, mirá. Un buen Buenos Aires. ¡Opa! ¿Qué pasó acá? ¿Y eso? ¿Qué es lo que vino fallado? Ahí está, ahí está, empecé a salir. ¡Opa! ¡Ahí va! Y así te dice el club, loco. ¡Feliz año, papá! ¡Ya tú estás! Y ahí, amigo, el club le desea... ¡Una la cara! ¡Tú imaginas! Y que terminemos todos de lujo, hermano. ¡Éxito, barrio! ¿Jugamos al Harry Potter, así? ¡Jugá, bró! ¡Jugá, bró! ¡Jugá, bró! ¡No, que viene esto, eh! ¡Ajuntás! 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 ¡Porque tengo que ir a comprar un jueguito! ¡Se pelear! ¡Te hago pelotas te llevas con esto! ¡Tengo que comprar uno de estos de seguridad para mi casa o no! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Creo que tengo que ir a comprar un por más! ¡Feliz año! Mirá, acá firmo con lupo que vino. Todo el lugar, todo esto está quemado. Mirá esto, qué loco, me hace placer. Una plantita en medio... Ni la toqué. Está todo quemadísimo. Ni la toqué. No, porque acá viene y quema la chatarra, los agos, para sacar todo lo que decir. Se escucha el tren del fondo, que es un sonido tétrico, ¿no? Me hace placer de ese coso, loco, mirá. Real antiguo, hermano. Imaginate que este lugar es de esa época. Sarpada, amigo. Y estamos llegando, bueno, vamos bien. ¿Cuánto habrán caminado? ¿Cuántas horas? La gente busca hacer la diferencia en esta fecha, papá. Mirá, los pibes ya están de fiesta. Festejando el fin de año. Pasión de sábado promociona. Amigo, y así llegamos a otro final de otro video. Si no le diste me gusta, si no comentaste qué te pareció, algo loco que hayas visto en el video, comentalo. Es momento que lo hagas ahora. De fondo, mi querida estación, que tanto me ha brindado, gente que se va, también ya para su casa, ¿viste? Y estamos terminando este video. Te quiero agradecer a vos por ver de punta a punta este video y desearte un buen feliz fin de año, un buen comienzo de año. Espero que te haya gustado este video. Y esto tan solo es la punta del iceberg, porque te juro que este 2024 nos vamos a forzar, vamos a agarrar la disciplina que nos falta y vamos a traerte video de calidad. Porque esto es El Club, es El Club. Gracias a mi hermanito El Rama que me está sosteniendo la cámara. Y esto fue una noche de constitución con El Club en víspera de Año Nuevo, papá. Despertate de tu cama y salir a buscarlo. Me transmiten mucha buena energía los videos de El Club, pero de verdad, ¿eh?